En la aldea San Vicente ha nacido un gran valor que le ha dado a nuestra patria un orgullo y un honor. Él se llama Héctor Nérez Castañeda Calderón. Es famoso ya en Zajapa y también en mi nación. En Zajapa y en Zajapa te queremos ayudar. Tus hermanos, tus hermanos de esta tierra en el que están. Filosofa, filosofa, cada día más y más. Porque el mundo necesita pensadores como tú. Héctor Nérez Castañeda te queremos ayudar. Tus hermanos, tus hermanos de esta tierra en el que están. En Zajapa y en Zajapa y en el que están. Tus hermanos, tus hermanos de esta tierra en el que están. El señor Nérez Castañeda te queremos ayudar a esta tierra. Sus hermanos, tus hermanos de esta tierra es tan buena.